¿Qué es la conferencia que organiza la Federación Local de Ampar de Valdepeña? Poco a poco esta federación se va consolidando y los actos que hacemos forman parte de la agenda cultural y educativa de Valdepeña. Y ya solo presentaros y dejaros a Chema Lázaro, que es el ponente de hoy. Bueno, pues lo primero es que estoy muy encantado de compartir esta tarde con la comunidad educativa de aquí de Valdepeñas. La idea es hablar un poco de cómo aprende el cerebro y qué relación tienen los aprendizajes más significativos con las emociones. Y haremos un viaje sencillo así un poco al interior del cerebro, nos lo pasaremos bien, haremos algunas dinámicas. Vamos a hablar de conceptos como cómo cambia el paradigma educativo cuando conoce uno qué es la plasticidad cerebral, la importancia de la motivación en el aprendizaje, cómo consolidar aprendizajes a largo plazo a través de usos de diferentes memorias, no solo de una, que es casi lo que usamos ahora. Y bueno, ya haremos una reflexión final un poco a modo fiesta. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo influyen precisamente las emociones en el aprendizaje? Pues son determinantes, porque la emoción activa regiones de nuestro cerebro olímpico, se llama toda la parte del núcleo accumbens, y son las que al activarse favorece que se conecten regiones del razonamiento, que está la parte más del lóbulo frontal, donde están todas las funciones ejecutivas, es decir, que son las puertas hacia el aprendizaje. Si no se abren es imposible que se aprenda, es decir, que para aprender hay que querer, y ese es el paso de las emociones. Entonces, ¿cómo tendría que cambiar el sistema educativo, evolucionar en este sentido? Me imagino, ¿cómo lo veis? ¿Que todavía le falta mucho por consumir? Bueno, yo, esto es una opinión de más personal mía, yo creo que tiene que evolucionar hacia un sistema educativo no tanto centrado en certezas, que parece que es como construimos ahora el aprendizaje, sino centrado en incertidumbres, ¿no? Porque cuando uno aprende tampoco sabe muy bien hacia dónde va a llegar, ¿no? No es tan fácil que uno empiece un tema y termine y aprende los contenidos. Y centrado mucho más en las personas y menos en los contenidos, es decir, que la educación y el acto de educar se centren realmente en el alumno y no tanto en la cantidad de cosas que aprenda. Y que las evaluaciones tengan un carácter formativo hacia el alumno, que le sirvan para algo y no solo sean de carácter calificativo, que al fin y al cabo tampoco aportan nada más que encerrar algo dentro de una nota. La educación va consolidando y sus actividades, fijando en el calendario de admiración, que mejorar la vida escolar de nuestros hijos con la educación, es fundamental para el éxito de toda la comunidad educativa. Apostamos por la importancia fundamental de igualdad. Ampas, que aunque a veces pensemos que en esta sociedad que estamos creando, siempre escuchas una vocecita que te dice, no te rindas, esto hay que cambiarlo. Es como bandera, un ideal del sabio Don Quijote que yo tanto uso. A cambiar el mundo, querido Salizo, que no es locura ni utopía, es justicia. Le apasiona lo que hace, destaca de él sus ganas de aprender y de emprender. Es una forma de vivir que le mantiene vivo. Esa de sector de la educación que apuesta por un cambio basado en la neurodidáctica. Creador del blog Pizarras Abiertas, donde muestra al mundo la forma de trabajar dentro de un aula de neurodidáctica.